Bienvenido a La Clave Roja, el mejor programa del mundo mundial, con el gran Geraldine. Buenas Gerald, ¿qué tal? Hola David, ¿qué tal? Me estoy recuperando un resfriado, así que disculpen la voz profunda y sedosa. Mira, también está un poco chocho el pobre Donald. Pobre Donald, ese polen blanco que se encuentra por todas partes. La vida mala, la de gato callejero. Claro, claro, claro. Bueno, pues esperando que te recuperes un poquito, que mejore esa voz, pero vamos al trabajo, vamos a ver a la actualidad, qué noticias nos traes hoy de más allá de los mares. Te voy a abrir un titular. El titular es que el pasado 22 de febrero, un hombre en la ciudad de Orlando, Florida, empezó a tiroteos y mató a una persona. Solamente a una persona. Empezamos bien. Sí, sí, sí. Empezamos bien. Me he hecho una promesa, ¿no? Resulta que yo cada vez que me preparo el programa contigo, tengo noticia de tiroteos, pero digo yo, joder, no es noticia. Ya, 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 porque si pasan todos los putos días, ya no es noticia. Es cosa cotidiana. Pero fíjate la noticia que te quise dar hoy, ¿no? En primer lugar, el hombre este llega a la área de Pine Hills en el Orange County y mata a una persona y hiere a otra. Entonces la policía empieza a hacer una búsqueda, etcétera, etcétera. Bien. Cuatro horas más tarde, él regresa al sitio donde mató a la persona mientras el periodista está haciendo un reportaje en vivo de lo acaecido y mata al periodista que está haciendo el reportaje y hiere a otra persona. Y ahí por fin, ahí por fin lo capturan. A la segunda. A la segunda que vuelve al lugar de los hechos y se acaba cargando al reportero. Esto no sé si es esto. Puede que sea, porque solamente te quería dar un titular. Ahora es cuando te voy a dar la noticia que se casa con esta. ¿Estás listo? Te lo voy a enviar al chat. La pones en pantalla. Ahí te va. Pon el America Fuck Yeah primero. American Fuck Yeah. Porque toca. Mientras esto está pasando en Florida, en el estado de Missouri, ahí te dejo la noticia. Los republicanos que controlan el Congreso del Estado, ¿me entiendes? Es la casa representativa del estado de Missouri. Introducen una ley para permitir... Esta es un poco complicada. Resulta que unos introducen una ley para subir la edad permitida, para poner en legislación que la edad permitida es la edad de 18 años para portar armas. ¿Por qué? Porque encuentran que hay un agujero legal, que es que cualquier persona de cualquier edad puede portar armas en Missouri. ¿Y qué hacen los republicanos? Pues votan derogar esa restricción y no solamente eso. Votan confirmar que cualquier persona de cualquier edad puede portar armas. Los demócratas recibieron el apoyo, por primera vez, de las agencias policiales, que están hasta los cojones de arrestar a niños cargando AR-15 automáticos que andan por la calle blandiéndolos como si fuesen pistolas de agua. Dicen que dentro de la legislación es permitido acarrear armas de fuego a cualquier edad. Lo que es ilegal es blandirlas o esgrimirlas de manera amenazante o intimidante contra otras personas. Y ahí es cuando se producen los arrestos. Pero hay cantidad de vídeos, he visto cantidad de vídeos en YouTube hablando de Missouri a arrestos de menores, donde hay grupos de 4 o 5 niños que andan por la calle corriendo con AR-15, como nada. De 14 años, de 12 años y niños de 10 años. Recordemos una cosa, Missouri, si le pones en un mapa, es tremendamente rural. Ya, tío, pero ¿hasta qué punto es justificante ser rural para ser subnormal? Quiero decir, con respeto a todos los subnormales. Quiero decir, además seguro que allí no pueden beber alcohol hasta los 21 años, ¿no? Bueno, es que si para colmo pudieran beber alcohol antes y andar corriendo con armas, menudo Wild West que se formaba, ¿eh? Ahí te lo dejo. Venga, dame tu nueva noticia para alegrarme el día. Están locos, están locos, están locos, están locos. Es difícil subir el nivel tras estas cositas que me trajo. Yo solamente voy a ir en picado hacia arriba, ¿eh? Así que continúa. O sea que ahí vienes fuerte, ¿no? Bueno, yo tengo aquí una que... Hablamos el otro día de lo de Sandro Rosel. Pues mira, ha sido noticia, ha sido portada incluso en Crónica Libre. Admitir a la querella de Sandro Rosel contra Villarejo. Su socio, un agente del FBI y otro de la UDEF. Son cuatro personas, ¿no? Alias El Bigotes. En el programa especial de Villarejo hablamos del socio que era un personaje... Era un prenda. Este era el que había sido trabajador o antiguo socio del de Método 3. El que traicionó al de Método 3 que también acabó en la cárcel por un montaje y una movida. El que estuvo en Método 3 y la lió parda, vamos. Y se asoció con Villarejo para luchar contra el independentismo. Bueno, luchar. Hacer montajes policiales contra el independentismo. Y en todas esas le cayó a Sandro Rosel que ha conseguido por fin que admitieran su querella contra Villarejo, su socio, el agente del FBI y otros de la UDEF, de la Policía Patriótica. De hecho aquí tienen un extracto de la agente de Villarejo de noviembre de 2012 con algunos de los contactos. Y habla pues de esto de la agente de la UDEF Alberto Estevez que realizó el informe que llevó a Sandro Rosel a cumplir dos años de prisión con pruebas inconsistentes como finalmente se vio en el juicio. Algunos de los responsables de la citada trama político-policial le consideraban al parecer vinculado con el independentismo. Y esto unido a la indudable relevancia social del FC Barcelona puso al creyente en el punto de mira de dicho entramado delictivo. Bueno, y aquí habla también de otros viejos conocidos como el jefe de ellos era el tal Eugenio Pino, el director adjunto operativo del Cuerpo Nacional de Policía a fin de solicitar ayuda a la policía estadounidense para combatir el independentismo catalán. O sea, le pides ayuda al FBI para luchar contra el independentismo al más alto nivel, ¿no? Yo espero que todo esto se haga público, que se vean, porque esto va a tardar todavía. Está todavía en secreto de sumario, ya que el artículo este está muy bien de crónicalibre.com y te dice algunas cosillas, todavía es todo secreto de sumario. Yo espero que esto, cuando se desvele todo, pues salga en toda la prensa, en Televisión Española, en los medios, Telecinco, Antena 3 y todo esto. Informen en primera plana del mismo modo que informaron cuando Sandro Rosel ingresó en la cárcel y estuvo dos años y salió libre sin ningún tipo de prueba porque se comió dos años de gratis. Siendo yo, considerando que Sandro Rosel no es ningún santo. Pues esta es mi noticia. Bien, paso a seguir asombrándote con cosas americanas. La noticia que te voy a dar ahora, no tengo una fuente, pero sí te la he mandado un enlace. Puedes explicarlo, por favor. Te voy a dar un titular y un análisis breve. El titular es, el Departamento de Energía, perdón, en el gobierno de los Estados Unidos hay un Departamento de Energía, pertenece a los servicios federales. ¿Sabes? Ese Departamento de Energía tiene su propio servicio de inteligencia, sus propios espías. Bien, el Departamento de Energía emitió un reporte, lo hizo público, se lo pasó a la Casa Blanca, diciendo, entre muchas cosas, que ellos empezaban a creer que había una remota posibilidad de que el COVID-19 hubiese surgido en un laboratorio de Wuhan. Pero, acaba el reporte diciendo, que aunque es una posibilidad que ellos están estudiando y analizando, la posibilidad de que se le dan un nivel de confidencia muy bajo, un nivel de confianza a este estudio muy bajo, lo pone en el reporte. ¿Qué hizo esto al salir en noticias? Esto hizo que todos los cuñados de la conspiranoia que estuvieron en Telegram diciendo que esto fue un ataque liberado de Wuhan, de un laboratorio de Wuhan, tenían razón. Y empezaron a decir, ¿ves? ¿Ves? Tienes que pedirme disculpas porque me llamaste conspiranoico y al final yo tenía razón. Te lees el titular por encima, coges lo que te da la gana, pero no te lees el resto de la noticia e interpretas como te sale de la polla. ¿No es lo que suelen hacer los cuñados? Exactamente. Lo has dicho perfecto, David. Por tanto, al acabar yo mi pausa y tú al añadir esa interjeción, te digo yo, lo que no se discute es que ha habido nueve departamentos de inteligencia, de espionaje, nueve departamentos de espionaje que han hecho análisis sobre el origen del COVID. De esos nueve, dos están estudiando la posibilidad de que sea un escape de un laboratorio de Wuhan. Siete están estudiando la posibilidad de que sea zoonosis. Y dos, no saben, no contestan. Y eso no tengo ni puta idea por dónde coño se originó. Pero de eso no se comenta. Lo único que importa ahora es que tu cuñado conspiranoio borracho, pues tenía razón. Y tienes que pedirle perdón. Así que eso, te doy paso a otra noticia para ti. Bien, estás graciosa. Putin torna la orden de la amistad de Rusia al actor Steven Sheagal por su contribución cultural y humanitaria. Esto creo que convierte a Putin en un terrorista. El actor de Hollywood recibió el pasaporte ruso en 2016 y ha mostrado el apoyo al Kremlin en numerosas ocasiones. Curioso que casi no entre en la silla Steven Sheagal, en esta que está aquí con el señor Putin. El presidente ha otorgado este lunes. El ángulo está puesto de una manera de que tiene dos sillas más. No, la silla es de buena calidad porque para aguantar, a ver, quiere decir, aguanta bastante peso, ¿no? El premio estatal al actor de Hollywood de Steven Sheagal como forma de recompensa por su gran contribución al desarrollo de la cooperación cultural y humanitaria internacional. El decreto señala que la estrella de las películas de acción de 70 años como Anders Sheagal ha recibido la medalla a orden de la amistad de Rusia. El propio Sheagal ha reaccionado a este premio por el momento... No ha reaccionado al premio a este momento. Así, el decreto menciona que el trabajo de Sheagal como representante especial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para los lazos humanitarios con Estados Unidos y Japón. Por lo que sea, de momento no le va muy bien en esos lazos de Estados Unidos. No acaba de funcionar del todo, pero vamos a darle un premio. Recibió el pasaporte ruso en 2016 y bla, bla, bla. El caso es que esto me choca muchísimo. Bueno, esto es publicidad, ¿no? Es básicamente una manera de llevarlo a su... Lo que pasa es que si alguien no sabe, el currículum que tiene Steven Sheagal no solamente de películas horribles, muy discutibles y de escaso gusto en general, que a mí personalmente no me gusta en especial. Mira, hay alguna que pueda ser medianamente entretenida, pero no pasa de allí. Seagal, de 69 años, ha sido denunciado por otras mujeres, incluidas varias actrices, por acoso sexual y violencia. En 2018 se dio a conocer la primera demanda, cuando dos mujeres afirmaron haber sido agredidas sexualmente por el también director y productor estadounidense. Vamos a poner algunas noticias. Steven Seagal, retrato de los tipos más odiados de Hollywood. Las acusaciones de abuso sexual se multiplicaron con... Compañeros lo consideran un tipo mal encarado y el gobierno de Vladimir Putin lo abraza como un héroe. Esto es en 2018, esto es antes de la guerra, ¿eh? Agresiones sexuales... Bueno, las víctimas de Steven Seagal revelan cómo las violó. El popular actor se suma a las civilidades acusadas por agresión sexual. Dos de las mujeres abusadas detallaron los traumáticos episodios. Y aquí sale algunas de ellas que fueron compañeras de trabajo con él. Además, él hacía los castings y todo esto. Bueno, es bastante turbio. La fiscalía no investigará las supuestas agresiones sexuales de Kevin Spacey y Steven Seagal. La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles descartó hoy presentar cargos contra los actores Kevin Spacey y Steven Seagal. Esto es del 2018, cuando era la historia. Lo que es cierto es que es muy turbio Steven Seagal y ya tiene un amplio bagaje de comportarse de manera ilegal. Recuerda que Carlos Dueñas, cuando lo trajimos a la clave 45, nos contó como abuso de su mujer y la dejó tirada a un iceberg. Sí, esa historia es tremenda. Un helicóptero la dejó allí medio desnuda después de pegarle la paliza y se marchó y tuvo que venir el piloto que le obligó a irse primero a un helicóptero a punto de pistola. Hice más acusaciones de agresión sexual contra Bruce Weber y Steven Seagal. Cinco modelos declaran que el prestigioso fotógrafo de moda les tocaba para enseñarles cómo relajarse. El popular actor, que ya tiene varios casos de acoso, se libra de uno nuevo por falta de pruebas. Steven Seagal ha acusado de abuso otra vez. La modelo Fabiola Davis ha revelado que el actor la tocó durante un casting. Lo de los castings es muy turbio. Él se encargaba de hacer los propios castings de sus películas. Un casting para un papel de una película que acabó sin rodarse. Reserva de hotel, secuelas. Pues muy bien, ¿no? Quiero decir, Putin, que tiene este discurso ultraconservador, anti-LGTBI, anti-homosexuales, anti-feministas. Ahora puede añadir en su currículum pro machirulo, pro masculinidad tóxica y pro abusar mujeres. De hecho, yo creo que mucho esto del enfrentamiento tiene que ver con la masculinidad tóxica. No, yo tengo los misiles más grandes a Estados Unidos. Nadie me va a ganar, yo soy una superpotencia. Rusia es la más grande. Volver a hacer Rusia grande otra vez, ¿no? Por eso se llevó también con Trump, claro, claro. Me lo está explicando todo. Oye, hablando de Trump, tengo una noticia genial aquí que te va a gustar y que tiene que ver con el mundo de la farándula. ¿Quieres que ponga el vídeo de Trump? Pólo, pólo, que te va a encantar. Ahí, ahí, ahí. Tú, 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 tú. Qué grande. En tamaño, digo, de tamaño. Voy a tener que compartir pantalla porque no te he mandado esta información. Vale. Bien, pues resulta que cuando Trump empezó, tomó la oficina de la presidencia de los Estados Unidos en el 2016, pues por lo general ocurrió lo que ocurre siempre, que son los comediantes de la avanzada noche. Se llaman Late Night Comedians, que tienen programas que empiezan a las 10 de la noche o a las 11, ¿no? Y pueden contar chistes un poco más adultos y picantes. Pues empezaron a meterse con él. Entre ellos, parece ser que a... Pero te voy a decir otra cosa. Yo me acuerdo de Seth Meyers. Me acuerdo de John Oliver. Me acuerdo de, no sé, de cualquier persona que estuviera haciendo comedia, se mete con el presidente. Porque no importa si es republicano o demócrata, te metes con el presidente. No, bueno, ¿y Donald Trump tiene para meterse? O sea, es que si no, ¿cómo no? O sea, está llamando a gritos que con ese flequillo que se metan con él, por favor. O sea, se metieron, se están metiendo ahora con Biden y se metieron con Obama antes que Trump. O sea, porque es presidente y te metes con él. Bueno, pues resulta que por alguna razón a Donald Trump le molestó. Y como te dije, no Stephen Colbert, no John Oliver, no le molestó Seth Meyers, no le molesta a ninguno. Le molestó un tipo llamado Jimmy Kimmel, que trabaja para el NBC, el canal NBC, que es subsidiaria de Disney. Le molestaba las bromas que él hacía. Yo opino que era el único canal que él pilló, el único canal que vio y los únicos chistes que vio. No se dio cuenta de que se estaban riendo de él en un montón de otros canales. Pero ahora, en el 2023, están surgiendo gente que perteneció a su gabinete, que están diciendo que al menos en dos ocasiones Donald Trump instigó a sus empleados en la Casa Blanca a que llamasen a altos ejecutivos de Disney para expresarle a Disney que Donald Trump está muy cabreado con Jimmy Kimmel. No le gusta lo que está haciendo y que ellos debieran de echarle las riendas, de tirarlo hacia abajo, de detenerle un poco, pararle el carro. Porque se está metiendo con el presidente y es una cosa muy deshonesta y que si él no fuera presidente, lo que está diciendo Jimmy Kimmel ya sería material para que Donald Trump lo llevase a demanda judicial por difamación y escarnio. Bueno, se sabe que los ejecutivos contactados fueron encima de la escalera, llegaron a Disney y dijeron que hago con esto. Y los otros ejecutivos de Disney dijeron... Yo me imagino que cuando llamó el representante de Donald Trump, el otro descojonándose la carcajada se oiría. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que el representante dijo, esto no ha pasado nunca antes de que nos llamase la Casa Blanca para decir, no te metas con el presi. Y fue a los ejecutivos más altos y decir, ¿qué hago con esto? Ahí es donde seguramente se cagaron a carcajadas. Claro, claro. ¿Qué haces? Pues eso es que ha funcionado el chiste, si se ha ofendido, ¿no? La idea era ofenderle. O sea, no veo el problema. Pues se sabe que hubo algunas llamadas más, y te lo estoy mostrando, ¿no? Esto vino de un, lo pone ahí abajo, un antiguo dirigente de la administración de Trump. Que hubo al menos una llamada más después de las tres llamadas iniciales diciendo que, ojo, que si no le echaban la rienda a Jimmy Kimmel habría que llamar a la fiscalía para asegurarse de que no estaban haciendo algo, porque lo que se están haciendo al presidente no es moral ni es ético. O sea, básicamente, la Casa Blanca está llamando para quejarse de que se están haciendo chistes a costa de un presidente o de un individuo. Pero esto no es cultura woke. Claro. Ahora, lo que yo te pregunto a ti, lo que yo te pregunto a ti y a la audiencia, es, ¿qué es censura? Claro. No, para ello... Veréis, censura no es el caso de cuando David dice, yo soy un rojo, yo soy comunista, y 50 oyentes dicen, David es un come mierda porque es comunista, yo voy a dejar de escucharos. O sea, eso no es censura. Eso es elección personal de cada individuo. Censura es cuando una figura representante al gobierno pone en marcha mecanismos para sacar a una figura pública de darle el mensaje que está dando. Y este es un ejemplo claro. Este es un ejemplo claro de censura y se pone en línea con lo que yo hablaba de megalomanía y de narcisismo. ¿Es abuso de poder? Y abuso de poder también. O sea, es... pero eso no creéis que pasa solo en Estados Unidos. Claro que no. ¿Tienes más de esto? Esto ya acabé. Te toca a ti. Pues tengo yo una que más me viene muy a cuento. TV3 justifica el despido de un humorista por un chiste sobre una esvástica y el PSC no se puede repetir. El director de la cadena, Sir Friedgras, asegura que con el cese de Manuel Vidal se busca mandar un mensaje al programa Zona Franca para que no traspase los límites del humor. Por cierto, a la semana siguiente de esta noticia, la Zona Franca pierde... bueno, primero antes, la semana anterior había perdido un patrocinador por otro chiste que decía puta España o algo así. A la semana siguiente se canceló el programa porque el director del programa, el que es el presentador, dijo que no lo iba a hacer con este tipo de censura que no era el programa que no era posible. El caso es que, y estos eran socialistas, me parece, además, en Cataluña Radio, o sea, es el gobierno de corporación que gobierna TV3 y Cataluña Radio, la diputada Beatriz Silva, representante del PSC, en la Comisión de Control de los Medios Públicos de Parlament, ya había cuestionado en un tuit el gag de hace unos días. Es decir, Donald Trump se quejó, a estos los echaron directamente. No, 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 no. Gracias. Hi ha una persona estalinista en segona residència a la Costa Brava que ha pensat que tots... Com tots els estalinistes. Com tots els estalinistes. Aquest és el polític al compàs bàsic. Si tu li parles de Catalunya, d'independència, d'una mica del que seria Catalunya com a nació a un progre espanyolista, votant del PSC o representant del PSC, ells se situen més o menys aquí, perquè ens fem una idea. Allà a la punta de la dut. A ver, el chiste ha entrado. La gente se ha reído. Es bruto, es bestia, pero es que es el humor que practican. El caso es que, por lo que sea, el PSC no le hizo mucha gracia. El gag de la esvástica, Vidal había bromeado sobre peticiones del PSC para aprobar los presupuestos catalanes. Cuarto cinturón, ampliación del aeropuerto, hack rock, o sea, carreteras, aviones, casinos, mayoret... Bueno, podemos llegar a la conclusión de que el eje social, el PSC también es un partido de derechas. La única diferencia es que un partido de derechas como Junts y el PSC es que los del PSC pueden meter en la cárcel a los de Junts. Es gracioso porque es cierto. El caso es que han dicho, es intolerable. Fíjate, estos han llegado más lejos que Donald Trump en aquel momento. Tienen más poder porque, claro, es la pública. Entonces, directamente este tío ha hecho chistes que no me gusta, lo largo, ya está, ¿no? Qué fácil. Censura, ¿no? Censura es intolerable, abundado. Gras, qué remarcado. Este chiste, a ver, este caso es que existe chiste. No se queja nadie, no lo echan al tío, lo dejan, hubiera pasado completamente desapercibido. Hubiera sido la risa de un día o de dos y hubiera pasado completamente desapercibido. Pero al echarlo, al marcar esta diferencia, es que precisamente lo que estás haciendo es delatándote. Y estás siendo tú bastante fascista de decir esto de libertad, de expresión y tal. Que el chiste te puede gustar o no te puede gustar, o te puede fallar o puedes fallar en un chiste. Yo reivindico el derecho a fallar de un comediante en un chiste. Es más, este chiste, esto está guionizado todo. O sea, toda esta gente sabía lo que iban a decir. Es verdad que el gráfico no, igual no lo había visto, el gabinete que lleva la gestión de todo esto. Porque todo esto parece que es improvisado, porque son buenos actores, pero todo esto va guionizado, supervisado. Y vamos, esto incluye el programa de Buena Fuente en Movistar, que le prohibían los chistes de Contravox y tal. O sea, todo esto estaba súper mirado. Y después hay edición, que esto igual es en directo, pero bueno, el de Buena Fuente era grabado. Bueno, pues este se les coló, se les coló, bueno, se les coló entre comillas. Quiere decir que se la comieron, no se dio cuenta o sencillamente no le dieron tanta importancia. Pero hubo un político, uno de los jefazos, que se ofendió y entonces acabáramos. Terminamos con el programa y a toma por culo. Y se quedan tan panchos, ¿no? Y se presentarán a las próximas elecciones llamándose a Dalices de la Libertad y llamándose a favor. Lo que pasó fue que algún político que tiene la asvástica en su dormitorio colgada del techo para empalmarse, le molestó que saliera ahí en la televisión pública, claro. Pues te toca. Bueno, pues si tienes tiempo te doy esta última. La última noticia mía tiene que ver, adivina con quién, con el creador de Dilbert. ¿Te suena Dilbert? Dilbert, no, no caigo yo ahora. Dilbert, búscalo, mientras yo te mando la noticia. Es una creación de los años 90. Su creador se llama Scott Adams. Y resulta que el Scott Adams se ha hecho multitrillonario con Dilbert. ¿Por qué? Porque el muñeco, los gags, el comic strip, hace muchas referencias a asuntos de oficina. Y sobre todo, antes de que la televisión estuviese haciendo los sitcoms de los geeks y de los teleinformáticos, él estaba hacia los gags sobre trabajo de oficina en una oficina de programación de ingenieros de informática. Entonces, a toda la gente que creció con la informática, pues entendía los chistes de Dilbert, ¿verdad? Bueno, pues hace poco, este señor empezó a hacer su propio podcast, que se llama Un café con Scott Adams. Y resulta que le llegó la información de una encuesta Gallup. Bueno, una encuesta. Una encuesta donde decían que algo así como, ¿tú crees que defender a alguien blanco es racista? Y entonces había un porcentaje de gente que votó que sí. A él, hay dos factores, ¿no? Para empezar, la encuesta, la encuesta fue hecha por un centro ultraconservador. O sea, que tenía rentintín y tenía mala idea y tenía, sobre todo, es muy poco fiable la encuesta. Pero él se la tomó en serio y empezó en su podcast a hablar como, ¿acaso por defender lo blanco era racista? O sea, entonces, yo lo único que voy a decir es que a la gente blanca como yo, que mande a los negros a la mierda y que se vayan a un vecindario blanco y que yo lo acabo de hacer, me acabo de mudar a un vecindario donde casi no hay negros, dice él, ¿no? Y ya está, porque no se puede vivir juntos con gente de otras razas y tal, y los negros están creando, ahora son los negros, según Scott Adams, ahora son los negros los que crean racismo. Esto lo hizo todo en su propio podcast, esa es una capción de verlo a él hablando ahí mismo. ¿Y qué ocurrió? Pues a los dos días de él haber lanzado el podcast, pues su fortuna le pasó como a Kanye West, se fue por un atolladero, desapareció, ¿por qué? Porque hay un sistema monetario de sindicalización, que básicamente es que tú creas un producto y después la sindicalización hace que lo reimpriman en diferentes periódicos, ellos se encargan de popularizártelo, de revendértelo, y a ti te pagan, te pagan residuales, te pagan comisiones, a ti te sigue entrando dinero en el banco y a veces tú no tienes que hacer nada, porque mientras tú tengas un 10.000 o 5.000 strips, si no te apetece producir una esta semana, lo único que tienes que hacer es sacar el archivo y sacar una antigua y te la publican y ya está. Pero cerca de más de 100 publicaciones en cuestión de una semana cancelaron la comisión de su strip. Bien, pues esta es la conclusión. Scott Adams se nos une al grupo de nuevos famosillos que no tiene ningún problema en alinearse con la supremacía blanca. Y a hacer ese extraño juego que hay entre no distinguir entre la prioridad y el privilegio que se le concede a una raza dominante comparado con algún favor, algún beneficio que se le concede a alguna raza o grupo subordinado y no dominante para que consiguen algún nivel de igualidad. Todo esto viene a jugar mucho con los factores de, yo te hablé contigo, un término que a mí no me gusta que es el de privilegio blanco. O sea, y te lo comenté una vez, el término privilegio blanco no me gusta simplemente por su etimología. Entiendo su significado y estoy de acuerdo con él, lo respeto, lo acepto. Pero el decir privilegio a otra gente le evoca que tú tienes, vamos, que estás exento de vicisitudes. Es que sería más bien ignorancia blanca, ¿no? Y heteropatracal, heteropatracal. Veo que le han despedido también a este, ¿no? O sea, quiero decir, pero claro, yo... Bueno, aquí tengo yo un dilema, claro, es que es tremendo. Hacer un chiste racista, bueno, no es un chiste, hacer un mensaje, claro. Hacer un chiste, aunque falle, pero este no es exactamente un chiste. Lo que hace es... Esto no fue un chiste. Él expresó sus opiniones y expresó opiniones que eran derogatorias y racistas. Y le despedían por ello. Y claro, le están cancelando un montón de suscripciones y sí, y lo van a despedir. O sea, él no está despedido por sí, sino que, recuerda, él básicamente tiene un producto y la gente se suscribe a su producto para que saquen sus publicaciones. Pero yo veo aquí que Los Ángeles Times, Washington Post, hayan retirado la tira de sus páginas. Sí, hay más de 100 periódicos que le han retirado la suscripción a sus tiras. Por tanto, ese es dinero que va a dejar de cobrar. Y no solo eso, sino con grupos un poco más progresistas, que no quieren estar identificados con supremacistas blancos, también van a dejar de promover sus productos. Pues lo que tú dices, no es por hacer un chiste racista, no, es porque él ha dado un discurso racista y ni siquiera en clave de comedia. Es decir, él ha dicho, él es racista, lo soy, no sé qué, y lo dice abiertamente. Bueno, pues están cancelados, amigo, es lo que toca, ¿no? Que poco le toca, quiere decir... Ajá. Guau. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí por esta semana, Gerald. Venga, lo dejamos ahí. Muy bien, amigo. Así que nada, suscribiros... Lo va a decir Donao. Suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres. Miau, 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 miau. Hasta otra. Hasta otra. Clave 45 no se pregunta si el hombre llegó a la luna. Se pregunta si las misiones Apolo fueron las únicas misiones que llevaron al hombre a la luna. Clave 45 no pregunta quién asesinó a Kennedy. Clave 45 se pregunta por qué asesinaron a Kennedy. Clave 45 no es un programa para darte respuestas. Es un programa que siempre te va a ayudar a hacerte otras preguntas diferentes. Puedes escucharnos a través de la mejor radio del misterio en castellano, en enex.es, y a través de ebox.com. Clave 45 para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Clave 45 no es un programa que 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 no es un